FANTASÍA DE MÁTICA Hoy en esta segunda ocasión que nos vamos a hacer listas de vida toda y que a nuestros amigos Rodolfo agradecemos a más o menos que a nuestro gran amigo el amigo Carlos, a todos los que siempre lo dijeron que hicieron los suficientes por que llegaron a nuestra primera ocasión a este señor Cargar, ¡Santa María Nativita! Hola a más o menos que nos acercara el gran amigo El Ángela que le mandamos un saludo a ti y el gran amigo El Ángela en esa gran ocasión para las dos anas guapas con ciencia en esa gran ocasión para el amigo El Ángela que parte del amigo el tecón, el tecón, el tecón vamos a ver los que salgan a los 6 de la noche la banda que nos acercara en esta noche para la parte de los jurídicos el segundo canción de los dos amigos del México que va a dejar con un amigo en la pirotequia para darle sabor a la persona menos que el canto pero bueno hoy en esta noche hoy en este sueño más desagroso hoy en el presidente de la sala que nos acompaña a pensar en el que se sienten la gente que ya son de nosotros por supuesto en esta bonita moda y por lo que van a estar parte de la rueda los que pasan a la noche se van a hacer en estas noches por supuesto en el soligenigma y la gente que nos acompaña en esta gran ocasión con los nuevos rodantes de esta noche vamos a comenzar con el número uno de su niveligma de toda la banda que nos acercara para dar una rupturita eh vamos a ganar vamos a ganar esa rueda de los dos chicos que es esta junia ¡Muchas gracias! Bienvenido a la manzuela, ¿eh?, que tiene penaltas, pero posada en el barrio, si quieras hacer un saludo en España, nada más, muchas gracias. Bienvenida, siéntate atrás para, quiero por el chito, no vas a darse de adoro, siéntate atrás para, quiero siendo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Soyamos con los archivos! ¡Organización para la vida mexicana! ¡Es un padre que tiene mis amelitos de estuco! ¡Coplasa que nos desplazamos por impeña! ¡Siempre con las otras dos en realidad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Organización para la vida mexicana! ¡Los paganos! ¡Solache! ¡cherweek together ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!